hola y bienvenidos a otro vídeo tutorial de nuestro otro año mágico vamos a hacer la página del mes de mayo lo primero bueno que ya sabéis que voy y ha ido diciéndolo en facebook y en instagram y cuando me vais preguntando por privado pero es que tengo un montón de trabajo pero claro que vamos a terminar el álbum no os preocupéis a lo mejor esta semana cuelgo dos la semana que van a tres dos bueno acelerando el proceso para poder terminarlo este año no os preocupéis que el álbum se va a hacer claro como no se va a hacer bueno ya tendréis todo recortadito yo ya le he puesto los papelitos de de kraft y veis según me iban pegando más o menos son los que destacaban más y como siempre este vídeo va así os doy las medidas de lo más importante y cómo vais montado y luego a cámara rápida y al final os lo enseño es decir como siempre bien vale ya tendréis que tener preparado esta la grande donde va la que va a la estructura igual que las otras para poner aquí mayo y junio luego también os quería comentar que si no encontráis que alguna no encuentran papel kraft esta cartulina la he puesto en esta hoja para que veáis que también se puede es un color cuero de una cartulina normal de papelería y cuando la entintáis hace el mismo efecto no pasa absolutamente nada si no encontráis el color kraft cortamos nuestra cartulina como siempre de la misma medida que las anteriores y esta vez vamos a cortar una yo tengo este en color moradito pero el que tengáis en beige en verde ya sabéis que eso va en gustos además veo vuestros vuestros proyectos y siempre cada una tiene su toque personal y son todos preciosos esta cartulina mide 18 y medio por 23 vale luego coges una cartulina en color beige y solamente le tenéis que cortar a 29 centímetros y plegar a 14 y medio es decir a la mitad cogemos una cartulina de tamaño normal entera como viene que son 29 con algo nunca me sé el algo y plegamos un centímetro a un centímetro y a 14 y medio repito esta la cogemos y la cortamos a 29 y la plegamos a 14 y medio por la mitad y ésta no le cortamos nada simplemente la plegamos a un centímetro y a 14 y medio bien cuando la dobláis y ponéis estas pestañas normalmente la cartulina os va a dar aquí lo que yo hago siempre es troquelar esta parte y así no nos va a rozar pero eso ya lo veréis como queda luego montado luego otra pieza de tres centímetros por 21 que es el largo del folio plegado a la mitad es decir a uno y medio vale y así importante nada más ahora voy a hacer el proceso de cómo lo monto a cámara rápida y luego lo vemos al final venga hasta ahora a ver aquí he parado bueno este como habéis visto le he puesto a la pestaña por detrás simplemente lo que hace es la pestaña es que esta tarjeta se pueda levantar entera bien esta otra parte la pestaña la pegamos a esta tarjeta es decir a la que se levanta vale por eso he parado por si no por si no lo veíais bien la cámara rápida lo que voy a hacer es pegarla aquí de tal manera que nos va vamos a doblar luego vamos a continuar por cierto voy a poner un imán o no porque ya sabéis que yo luego no les pongo los imanes se me olvida hasta ahora no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a poner el papel kraft de siempre en la base, aquí. Para que nos quede bien sujetadito. Voy a ponerle de todo aquí. Y... Es que no tengo la cinta ancha. Si tenéis la cinta ancha, a mí se me ha acabado. Voy a ponerle la cinta de doble cara ancha. Se me ha terminado. Tengo que ir a por ella, pero vamos, porque es que con esto te eternizas. Y le tengo que quitar con esto, porque me he cortado las uñas y es que no puedo ni levantar. Me he pasado y no tengo ni para levantar. Ni para levantar la cinta. Así. Le ponemos bien de pegamento. Si quiere salir... Que sale fatal. Vale. Le tengo que quitar lo que tiene de atasco. Lo que sale... Vamos, ya lo veis. O sea, nada de nada. Vale. ¿Ponerle la cinta ancha o bien de pegamento? No como yo. Bueno. Lo pegamos. Lo pegamos. Lo pegamos. Lo pegamos. Esto que se queda por aquí. Queda muy feo. Y de aquí... Al beige. ¿Vale? De aquí al beige. Que le vamos a subir así un poquito más arriba. Y aquí solo... Y aquí solo aquí para que entre el tarjetón. Que luego me preguntan... Es muy bonito. Es muy bonito, pero ¿dónde van las fotos? Jolín. Pues anda que no hay sitio para fotos. A ver si es verdad que hacemos tantas fotos en los meses. Daros cuenta que es por meses. Y hay un montón de sitio para fotos. Y hay un montón de sitio para fotos. Y luego van los tarjetones. Claro que es un álbum para fotos. Si no... Si no, qué gracia tiene. Ay, madre mía. Bueno. Que si queréis ponerle imán, pues le ponéis imán. Ay, esperad. Que falta el mayo que tenía su sitito aquí. Se lo voy a poner ahora mismito. Que por eso le hemos dejado el hueco. Que podéis ponerle imanes por todos los sitios. Si no queréis poner la cuerda. ¿Vale? Y luego... La encuadernación, que también me preguntáis. Hasta que no tengamos todos, no la voy a hacer. O sea, sé cómo... Claro, evidentemente sé cómo va a ir. Pero hasta que no lo tengamos todos, no lo vamos a hacer. Esto va aquí. Esperad un segundito. Que luego me pongo a hablar y me... Y estaría terminadito. Vale. La rápida explicación del final. Bueno. La cuerdecita para sujetarlo todo. Para que no se nos abra. Como veis, va aquí dentro. Y entonces queda perfecta. Lo vamos a abrir así. Aquí he dejado por si se quiere poner más fotos. Aquí también. Ya le iré poniendo banderines y corazoncitos. Pero ya con la... Con la de... Cuando tenga las fotos puestas. Esto, como habéis visto aquí lo de mayo. Aquí las teteras. Y luego... Más fotos. Muchas fotos. Mayo viene el buen tiempo. Y seguro que hacemos muchas más fotos. ¿Vale? Aquí para decorar simplemente cuando vayáis a poner la foto siempre un papel kraft o una cartulina verde o moradita. ¿Vale? Debajo de las fotos. Y se puede seguir poniendo. Pero yo hasta que no las tenga, según me vaya el color. ¿Veis? Lo podéis poner en verde, morado. Le ponéis corazones, banderines. Bueno, esas cositas tan monas. No... Nada de volumen porque no lleva lomo. Por lo tanto, el volumen... Nada. Todo planito. ¿Vale? Y se puede levantar. Para eso le hemos puesto la pestaña. Y aquí le he metido los dos tags. Para... Ya sabéis. Para escribir la crónica. Lo que se quiera. Aquí meteré un kraft para la foto. Igual que aquí. Y aquí dentro. Por eso solo van puestos aquí y aquí. Para que nos entren los tags. Aquí la nena. Aquí el dondecito enamorado. Bueno. ¿Qué me decís? Capacidad, ¿eh? Un montón. Vamos. Pues nada. Espero que os haya gustado. Y espero también colgar este fin de semana. Este fin de semana. O no sé. Cuando colgaré este. Esta semana. El de junio. Que le tengo que recortar. Así que ir recortándolo también. Ya tenéis trabajito con este de mayo. Y si os ha gustado. Ah. Bueno. Si os ha gustado. Ya sabéis. Darle a like. Suscribiros al canal. Para que todas las notificaciones. De cuando cuelgo. Un vídeo. Aunque ahora no estoy colgando muchos. Ya sabéis cuál es el motivo. Volveré a coger el ritmo que tenía. Decir también. Que no solo. Vamos a subir vídeos del año mágico. Tengo esta semana. Que colgar un tutorial. Con una colaboración. Que ya lo veréis. Con una tienda. Quiero saludaros a todos. Muchísimos besitos a todas. Muchísimos. 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 Y nos vemos en el siguiente tutorial. Besitos. Chao. Hasta luego. Chao.